¡Buenos días! ¿Cómo están mis corazones? Día lunes, comienzo de semana y no me gusta porque ya saben a lo que le tiro chencha y es a limpiar todo el día. Pero ahora tengo unas ganas tremendas de limpiar, increíblemente. Y tengo que ir por shampoo, papel de baño, ya no tengo nada de papel de baño, amigas. Bueno, obviamente, nada más nos quedan como unos dos rollitos y eso no puede faltar. Y, ah... ¿Y qué más? Oh, tengo que limpiar las orillas porque ya me gritan, límpiame. Eso es lo que más me choca porque al otro día, amigas, amanezco. Híjole, que no me puedo ni levantar porque es tanto la agachadera y levantadera. Pero bueno, las cosas se tienen que hacer y aquí no hay más que Kenia de Anda o Kenia Barrales o Kenia, como me quieran llamar, que lo haga. Así que sí, primero me voy a bañar, me voy a poner chula, preciosa, a tratar. Y ya después me pongo a limpiar. Porque ya saben, tienen que ponerse bonitos, aunque sea para limpiar, porque eso nos inspira y nos hace sentir bien. Y de verdad, ayer lo aprendí en la clase que el maquillaje es mágico porque te hace sentir mucho, mucho mejor. Pero el brasier que me llevé ayer con el vestido me quedó grande. O sea, pensé que mis boobies estaban más grandes, pero no. Y son de esos que como que de aquí está, no sé, se ve medio raro. ¿Lo alcanzan a ver? Y nada más dinero a la basura porque yo no me siento cómodo con esto. A lo mejor nada más con el vestido. ¿Y qué creen? Que ese vestido a mí la verdad me encantó, me fascinó. Es mi estilo. Y lo voy a poner en el maniquí hasta que me lo vuelva a poner. Claro, esta porque me lo voy a volver a poner. Y esa línea de Eva Méndez me gustó muchísimo. Así que yo creo que voy a estar comprando su ropita. No es cara, cara, cara. Claro, no es barata como a lo que yo estoy acostumbrada de 1.75 en la ropa usada. Pero sale buena. O sea, se ve, se siente de buena calidad. Así que ya están ahí enteradas de dónde, de dónde es el vestido. Ya se los habían enseñado, creo. Pero si vayan, está muy bonita. Es como que muy, como que muy primaveral. Como que muy, no sé, como que muy romántico el asunto. Pero, bueno, déjenme cambiar de cara. O primero tiendo la cama. No, la tengo que dejar respirar. No, no, vamos al baño. Ahora, vente, Pepito, córrele. ¡Córrele! ¡Vamos al baño! ¡Allá vengo! ¡Codide, codide, 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 codide! ¡Coy! ¡Ya se acupó! ¡Ya se acupó! Vente, Pepito, Oliver. Váyanse a despabilar. ¡Córrele! ¡Vente, córrele! Amigas, bueno, ya me terminé de hacer el maquillaje. Y por más que lo quise camuflajear, no pude. Yo sé que ustedes se dan cuenta de que mi cara está sumamente hinchada. Y, bueno, también es porque... Ustedes saben que he subido de peso. Pero esa no es la principal razón. La principal razón porque estoy hinchada es porque... ¡Tarán! Ven esta cajita preciosísima. Ayer que regresé de con Isabel, pasé rápido a mi correo y tenía esto. Lo que hay adentro, amigas, ni ustedes lo van a poder creer. Es algo tan bonito. Y, pues, sinceramente se me salieron las de cocodrilo porque no lo pude... Bueno, no de cocodrilo. Dicen que cocodrilo son las falsas, pero salieron de aquí del corazón y de mi alma. Porque lo que les voy a enseñar, de verdad que yo creo que hasta ustedes van a llorar. Es algo tan bonito que mi amiga Roger me mandó a hacer especialmente para mí. Que no tengo cómo agradecérselo. Y, híjole, me enchino la piel, me enchino el corazón, me lo infló. Y todos los sentimientos que uno pueda tener, me lo sacó. Y es esto, amigas. Es un collarcito. No es collar, pero es como un dije. Y vean lo que dice. Dejen ver si... Ahí está. Dice, I love you, mommy. Ok. ¿Están listas? Eso no... Eso no es lo mejor. O sea, sí está guantado, pero lo mejor es... ¡Ay! Es princess. Ella le sacó... Dejen ponerlas aquí. Ella le sacó una foto a princess, amigas. Y es ella. Así que la voy a traer ahí conmigo. Y aquí atrás es donde le puso... I love you, mom. Yo pensé que era un llavero. También puede ser un tipo llaverito. Pero aquí dice necklace. Aquí dice necklace. Así que no sé ya lo que sea. Pero... Pues la puedo usar de collarcito mejor. Pero sí está súper, súper lindo. Ahora necesito una... Una cadenita porque no tengo una cadenita para él. Pero esto es un regalo tan significativo. Ahí está. Tan bonito. Tan... ¡Ay! ¡Ay, Roger! Ahora sí me sacaste todas mis lágrimas anoche. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Lo adoré. ¿Qué es eso? Estoy comiendo una manzanita para calmar el apetito Bueno, me tomé dos cafés Ay, no puedo dejar el café Ya me está saliendo la celulitis, como les digo Pero pues yo creo que prefiero la celulitis a dejar el café Les cuento, amigas, que estoy recibiendo algunos mensajitos De las personas que conocí ayer Y de verdad me emociona muchísimo ese tipo Relacionarme, rodearme de ese tipo de mujeres Porque eso es lo que son, mujeres Que les gusta ver sobresalir a otra mujer Como fueron a apoyar a Isabel Y me encanta, me fascina Como les dije yo, a varias de ellas Bueno, algunas de ellas Que ahora que ya sé, yo las conozco Que ya tengo el placer de conocerlas Pues aquí siempre serán bien recibidas en la casa A tomarnos un cafecito, jugar Porque no puedo pues nada más invitar a cualquier persona Que me siga Y yo no sé, o sea, no las conozco No sé si en realidad son ellas Y en realidad, ¿me entienden verdad? Para no enredarme chava del ocho Pero sí, amigas, bien emocionada Mucha muñeca hermosa Y con una sola vez que tú platiques con ellas Con una sola vez que tú las veas Sabes qué tipo de personas Sabes qué tipo de mujeres Y yo siento, a mi parecer Que la mayoría de las personas que siguen a Isabel Tienen un bonito corazón Y sí, muchísimas, muchísimas gracias por sus palabras De verdad que me emocionan Y me dan energía, me dan pila Me emociona Siempre he dicho que aunque yo me quede Con 10 personas, 20 personas en mi canal A mí no me importa Yo así soy feliz Con ustedes que me inyectan buena energía Porque a final de cuentas Creo que eso es lo bonito de esto O sea, el dinero te ayuda Pero lo bonito es que tú seas feliz De nada te va a servir el dinero Si tú no eres feliz ¿De qué te sirve? O sea, tener miles de suscriptores Si eso no te hace feliz Lo bonito es ser feliz Me emociona muchísimo Y me prolongo y me vuelvo loca Pero se me fregó mi secador Mi secadora no Mi aspiradora Y ahora no sé qué hacer Porque nada más me faltó el cuarto de nosotros Pero le voy a seguir escobeteando Y con el recogedor juntando Pero es más trabajo y es más difícil No sé qué pasaría Como que empezó a oler a quemar Ay, qué rico, qué rico ¿De barro? ¿Eh? Ay, qué rico Qué rico, qué rico Amigas, ahí la llevo Lo que hice fue limpiar todas las puertas Nada más que ahorita tengo que ir por el banquito Para limpiar esa última Estas últimas que me están molestando O le puedo hacer como le hice a esa Y la forma en que le hice A ver, Oliver, muy Así Pero no lo limpia Bien, nada más engaña que está limpio Y eso no me gusta, la engañadera Ay, delgatazo Y lo que voy a hacer es que en todos lados hay un montón de polvo Y lo que voy a hacer es que en todos lados hay un montón de polvo Terminé Mi casa está limpia ¿Saben qué? Tengo ganas de comer Bueno, primero dejen presumirles qué bonito se ve cuando uno Cuando uno termina y cuando ya está limpiecito Todo, absolutamente todo limpiecito Ahora lo que pienso hacer es comida china saludable Más o menos saludable Tengo un antojo de un arroz blanco Miren, hasta la baba se me está cayendo De un arroz blanco que qué bárbaro Así que es lo que pienso hacer Y ya en la tardecita me voy a llevar otra vez a mis perritos De verdad que sí he estado bajando un poquito de peso No mucho Pero sí me ha estado ayudando el irme a caminar con mis perritos en las tardes Y a ellos también porque a Oliver ya le quedó flojo Ese collarín o como se llame Ya le quedó un poquito flojo Así que pues no se hace bien para todos Así que es lo que voy a hacer Me puse el prendedorcito que me dio mi flaquita chula Time to cook, time to cook No se crean Estoy bromeando porque luego me la creen que sí hablo así Bueno sí, pero no tanto Ok, pues voy a usar este Vamos a ponerle agua a mi arrocera Yo creo que ahí está No va a ser mucho, nomás ahí El arroz blanco, amigas, me encanta Le voy a poner poquito brócoli y coliflor de esta Porque si no se me va a echar a perder Y tantitos ejotitos ¿Son ejotes estos? Ejotes no, chícharos Y es todo lo que le voy a poner Pero el pollo todavía no está listo Me di una quemadota con esta hervidera, amigas Que híjole Me doy Saben lo que le he hecho, amigas Que es esta cosita Que le da el sabor bien rico Oh my gosh, me olvidó que le sale mucho No, ya no Amigas, y ya quedó mi comida súper deliciosa Ya le puse plantita habanera Y es lo que voy a comer con una agüita Provechito Ya voy a meter mi plantita Me han dicho, amigas Que la tengo que sacar Porque le tiene que dar el sol Que ellas son de sol Pero acá que la saco Siento que se pone triste Y ya cuando la meto Se pone contenta Oh my gosh Está bien pesada Ay, ya no llegué Comí súper, súper rico Que comí, tragué Les cuento que lo que más le envidié A la modelo de ayer Es su cuello Ay, qué cuello tan precioso Y yo que ni tengo cuello Parezco la hermana del Cuauhtémoc Blanco Pero bueno Dios mío Y ayer estaba tan cansada Ya la garganta se me cerraba De tanto grito Fue un día muy bonito Como les comento Y no les mostré Lo que mi amiga hermosa me llevó No solamente a mí Le llevó también a Isabel No estoy segura si Ale también Pero casi estoy segura que sí Es una chava, amigas Que, híjole, transmite muchísimo Muchísima buena vibra Mucho amor Y me conmovió muchísimo Pues que haya pensado Que se haya tomado la molestia De llevarnos unos regalitos Viene desde Dallas Ella vive allá Así que Isabel tiene la fortuna De tener mucha gente Que viva allá Así que les voy a mostrar los regalitos No los abrí Porque la verdad Ya estaba bien cansada Y no quería nada más destaparlos Y ya, no O sea, a mí me gusta Emocionarme A mí me gusta agradecer A mí me gusta Que sientan que de verdad O sea, pues lo agradezco De corazón Y ya imagínense Ella con la garganta Y toda secota Pues no Así que los voy a mostrar Y ella tiene un canal De YouTube Amigas Se llama De Jaramillos Vayan Chequenla Y díganme Si no tiene un angelote Tremendo Y es una mujer En toda la extensión De la palabra Así que mi corazón Muchas, muchas gracias El éxito te lo deseo De todo corazón Sé que vas a llegar Muy, muy lejos Como todas las demás Porque Lo que yo pude ver Es que son mujeres Muy lindas Muy excepcionales Y pues Sí Adelante las mujeres Arriba las mujeres Toditas Toditas somos iguales Nadie es más Que otras personas Así que Pues sí Dejen enseñarles Y el link Vean la bolsa Amigas Para comenzar Vean la bolsa Tan preciosa Me súper encantó Las voy a poner Acá Amigas Me dio Esta tacita Hermosa Se recuerdan Que yo tengo una Y esta la voy a marcar Para saber Que ella Me la dio Y esta va a ser Mi consentida Es más La otra Para no revolverla Se la voy a dar A mi madrecita Así que esta Yo me quedo Y la recibo Con muchísimo Muchísimo amor Está súper Súper Linda Muchas gracias Mi reina Para mi cafecito Y me dio Esto que es ¿Qué es? Oh my god Dulcecitos de caramelo Amo los dulcecitos De caramelo Así que A ver Y lo más bonito Que es la cartita Pero quiero que vean Qué bonita se ve Súper Súper Chulísima Y me dio Este Oh wow Vean esto Es como para Exfoliarse Esto está Padrísimo Padrísimo Vean esto Amigas Se sacó Un diecesote Con esto Yo nunca Las había visto Mi amiga hermosa Muchas Muchas gracias Me gustaron Mucho Mis regalos Estos dulces Están De infarto Es más No le voy a dar A mi esposo Me los voy a poner Escondiditos Donde 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 me duermen No se Casi no le gusta Este tipo De dulces Así como Duros No le gusta Bueno casi No come dulce Pero yo Pero yo sí A mí Dame un dulce Y yo feliz Así que Muchas Muchas gracias La taza Te lo prometo Ahorita La voy a separar Para no revolverlas A ver que tú Me diste esa Y a los exfoliantes Que padrísimos Están Ahorita lo voy a meter De una vez A mi baño Para usarlo Porque capaz Que luego Los guardo Porque me gusta Guardar todo Y se me va a olvidar Muchas gracias Mi reina Y recuerden Amigas Les voy a dejar El link Directo De su canal Para que vayan Y le den Todo 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 Su amor Así que Mucho éxito Y aquí estoy Para lo que yo Te pueda servir Mi reina Miren Voy a sacar No sé si Esté sucia O no Pero Ay no No está Está sucia Pero bueno Mejor que esté sucia Y esta La voy a lavar A mano Y la voy a poner Oh my god Según yo No le iba a dar Ni uno Pero No soy tan mala Están de infarto Ya se volvieron Mis favoritos De verdad Muy muy ricos Oh Estas son deliciosas Verdad Es la primera Es la primera Que he probado Amigas Ya le puse El lonche A mi esposo Para mañana No tuvo hambre Así que Se lo voy a llevar Para el trabajo Lo voy a dejar Enfriar Porque se echa a perder Si lo echo Todo Calientito Esto me traumó Que está sucio Si se quita Ay 8 horas Ya se quita Ya se quita ¿Quién va a comer Sí Yo voy a llevar Para trabajar Con el Con el Con el Con el ¿Verdad? No ¿Verdad? 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 No sabe feo Tranquilízate Siéntate Pepe Té en oliva Ven Y lo saborearon Qué bárbaros Qué bárbaros Les acabo de lavar Sus gasijitas A mis bebés Miren Relucientes De limpias Dejen ponerles agua ¿Quieres agua? ¿Quieres agüita? Ni lo más ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita?